Hola mis queridos amigos Ustedas y Ustedos Como diría Nicolás Maduro Bien, pretendo hacer de esta entrega algo liviano Mezclado también con un matiz serio Porque se trata de un alimento básico de los ecuatorianos Y de todo el mundo, el arroz A quien no le gusta el arroz, a mi me encanta Ahora he aprendido en situación de pandemia Ya se como hacerlo Descubrí que para que no se me pegue Allí en el fondo de la olla Tengo que poner un poquito de aceite de oliva Y cierto procedimiento Y entonces me sale bien el arroz Estoy dedicado a ser un cocinero básico Desde luego no como arroz con huevo Porque Ultimadamente como dicen los mexicanos O como yo digo Ultimada madremente Se descubrió que comer arroz con huevo A algunos Les vuelve Idiotas Así que Esto va de broma No como arroz con huevo También el arroz se ha puesto de moda Por el tema del arroz verde ¿No? Como se llama pues un Proceso deplorable de corrupción Conocido por todos los ecuatorianos Y luego Sigue el arroz de moda Por la oferta Acertada De campaña Del señor presidente Lazo De pagar A los Arroceros A los productores de arroz 35 dólares Por su producción Por su quintal Aquí cabe Pedir al presidente Con todo respeto Que lo haga Sin demora No sé por qué No ha tomado todavía esa decisión Hay que hacerla Veamos el problema Los arroceros Producen Su grano El grano Tiene cáscara Tiene Germen Tiene Aleurona Que es una Proteína microscópica Así no se puede comer Sería incomible el arroz Los arroceros Tienen que llevar su grano A las piladoras ¿En qué consiste Pilar? En quitarle al arroz La cáscara Su germen Y desproteinizarle Si cabe el término ¿No? Quitarle la aleurona Allí se pierde Un alto porcentaje De la cantidad de arroz En el proceso del pilado Digan Ustedes llevan los arroceros Dos quintales Y les entregan Los piladores Un quintal De arroz ya Comestible O comible Pero los piladores En el Ecuador Explotan A los arroceros Llegan con su producto Y Estaban esperanzados En que El señor presidente Les cumple El pago de 35 dólares Los piladores Las piladoras Que ahora son industriales Los explotan Los tratan mal Les dicen Te pago 24 Te pago 20 No necesito arroz Déjalo por ahí Pobrecitos Tienen que dejarlo por ahí Para no tener que llevar Su carga otra vez A las plantaciones De arroz Así es Les pagan Desde luego Mucho menos De lo que les cuesta El esfuerzo Que les cuesta Producir ¿Cómo se resuelve esto En cualquier parte Del mundo? En los Estados Unidos Por ejemplo El estado Compra el grano No solo en Estados Unidos Aquí en el Ecuador También Antes El estado Les compraba El grano Había una unidad Que fue abolida Por el Por el que come Arroz con huevo Este pillo Ladronazo De Benín Moreno Abolió Extinguió La Una Unidad nacional De abastecimiento Ya no funciona Les compraba El arroz Y lo almacenaban En silos Se distribuía Y los excedentes Se exportaban Inclusive A buen precio Dicho Al margen Recordemos Que otro Caramba Mis adjetivos Son ahora No son jocosos Son fuertes Otro idiota Y adicionalmente Delincuente Rafael Correa Nombró Ministro de Agricultura A un poeta A un poetastro Javier Ponce Ceballos El de los helicópteros Du Pueden ustedes imaginarse Un poeta Manejando El complejo problema De los agricultores Bueno El hecho es que Deberíamos volver A este procedimiento Que es generalizado En el mundo El estado Compra el arroz Lo cierto Paga 35 El arroz pilado Los arroceros No pierden Se guarda en silos Se renueva Se reinstala La unidad nacional De abastecimiento Y pues se cumple La oferta Del señor presidente Sobre el arroz Y otros productos Agrícolas No ha dejado De llamarme la atención El nombramiento De El flamante Ministro de Agricultura El señor Pedro Álava Es un hombre de edad Y por eso mismo Respetable Es un ingeniero 25 años Trabajando En Estados Unidos En la Florida Recuerdo yo Si la memoria No me es Infiel Que Fue contratado Porque su experticia La de Pedro Álava Es en riego Fue contratado Por León Pedro Escordero Cuando fue presidente Para que estuviera Como asesor O técnico Del INERI El instituto De De las aguas Recordarán ustedes ¿No? Recién vi He visto un video En donde Don Pedro Álava El flamante Ministro Habla con Un pobrecito Arrocero Que se queja Y pide El precio De referencia De 35 dólares Y Don Pedro Álava Pues Lo que atina A contestar Es recién estoy Son 72 horas En el ministerio Tengo que enterarme Y aquí un comentario Para que vean ustedes Que cuando hay Hay que hacer También recomendaciones Críticas Al señor presidente Y las hacemos No faltaba más Es nuestro deber Ciudadano Un ministro de agricultura No llega A esa secretaría De estado A aprender Recién a enterarse Llega sabiendo Pero que le vamos A pedir a Don Pedro Álava Que llegue sabiendo Si se ha pasado 25 años En los Estados Unidos País Donde se subsidia A los agricultores Y obviamente A los arroceros Ojalá Él es técnico En riego Ojalá De con bola Mis amigas Y amigos Pero bueno Hemos hablado Del arroz Que tanto nos gusta De sus problemas Y terminamos Pidiéndole al señor Presidente de la República Pues que reinstale El esquema El contexto Lo cierto El procedimiento De la una Unidad nacional De abastecimiento Adquirir El estado El arroz A los arroceros Pagarles 35 Garantizar el abastecimiento Y exportar Y exportar Los saldos Bien amigas y amigos Así es Porque el arrocito Se nos puso de moda Como dicen los mexicanos Ya lo dije Ultimadamente Y como yo digo Ultimada Madremente Un abrazo para todos Hasta mañana Bien amigas y amigos